Que lo cumpla feliz, que lo cumpla, culpita, que lo cumpla feliz. Este es tu regalo. Todo para vos, mi amor. Todo para vos. Esta noche, estoy para estar con vos, Julia. No voy a hacer nada que vos no quieras. Nada. Y ¿sabes qué pasa? Que hace mucho que yo no... Y me estoy muy incómoda. La mejor noche de sexo de tu vida. ¿Me vas a robar? Sí. Te voy a robar. No tenía salida. Está cargada. Estoy harto. Solamente pagando te pueden coger, vieja de mierda. No, 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 no Gracias por ver el video.